Aníbal, el día de hoy fue el acto de Comoyano, de la CGT, se hizo la reelección, usted tuvo palabras muy duras también para él, hablando del pasado... No, pero es un tema terminado, yo escribí lo que creía que tenía que escribir, y ya está ahí, y por terminado este culebrón que ya no me gusta y no tengo nada que ver. Perdí a un amigo, dice, ya son reglas de la vida, no pasa condenada por tanto. El otro, yo tengo entendido que el Ministerio de Trabajo no aprobó la existencia de ese Congreso, con lo cual no tiene ni validez, pero es un tema de ellos, no soy yo que se tiene que preocupar. ¿Cuándo se discute si la división de la CGT va a ser un acto muy distinto, o se dice que en otros países tampoco hay una sola CGT? No, no, pero no es un tema que me tenga que preocupar a mí, los gremios tienen que tomar su propia división, este Congreso no es válido, hay uno que creo que está llamado en las condiciones que marca la ley para el 3 de octubre, si no me equivoco, ahí se definirá y se elegirá a quien corresponda, y en esa decisión estará la mayoría de los gremios y sabrá quién es el que maneja realmente la CGT, ya está un tema que tiene que resolver lo de ellos, no soy yo, no es la política la que la tiene que resolver. Por último, ¿cómo analiza la situación de la provincia de Buenos Aires? No, es conocido nuestro pensar, lo que yo insisto sobre el particular es que tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo que ha hecho la Nación para desendeudarse, para crecer, para generar impuestos progresivos y para gastar su dinero en forma de gastos progresivos, tiene que utilizarse en las provincias, la provincia creo que tiene errores que tienen que resolverse y que son estructurales, tiene que resolverse cuando estamos hablando de impuestos que son regresivos, tiene que resolverse cuando se le está cobrando más por ingreso bruto que por inmobiliario rural o inmobiliario urbano, tiene que resolverse cuando se endeuda para poder pagar su déficit, tiene que resolverse, nadie quiere enojarse ni lastimar ni agraviar el vacío, hay que decir las cosas como son para tratar de colaborar y poner las cosas en su lugar.